Citizen modelo CA4215 John 21H. Este reloj pertenece a la familia Avion y les comento las características. Es un reloj con correa en pie, con cierre de villa. Además vemos una caja de acero en color negro ionizado a dos tonos, uno brillante y uno pulido. Carátula totalmente negra con todos los indicadores en color blanco. Vemos luminiscencia en manecillas de horas y minutos. Viene la habilidad de tener cronógrafo de este reloj. Movimiento EcoDrive con indicador de carga de energía baja. Cuenta con un cristal mineral, mineral antirreflejante, resistente al agua a 200 metros. Fechador ubicado a las 4 a 30 horas y una medida de caja de 44 milímetros.